Alba Music trae para ti, el primer festival muertero y carnavalero. Encuentro cultural entre Oaxaca y Sinaloa, este sábado 4 de septiembre. Contaremos con actividades culturales como Guelaguetza, Ballet Sinaloense, Calenda, Sancos Buinza, Monos y Marmotas Los Independientes. Además disfruta de una espectacular muerteada acompañada por seis tubas. Como se vive y disfruta en Oaxaca. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!